Y justamente en Quito el servicio de transporte urbano no se normalizó, luego que la tarifa se incrementó en 10 centavos. Varios usuarios, frente a la falta de unidades, optaron por movilizarse en camionetas o bucetas. A un día del incremento del pasaje y al cumplirse una semana de las protestas, Quito amaneció este jueves nuevamente con problemas de transporte público. Pocas fueron las unidades que circularon en varios sectores. Usuarios esperaban buses por alrededor de 20 minutos. No, todavía no, todavía falta bastante, porque antes es un bus tras otro, pero ahora sí se demora 20 minutos. En el sur de Quito, a la altura del sector de El Recreo, en las unidades de buses que hacen recorrido desde Guamaní hasta La Marín, se movilizaban pocos pasajeros. Según uno de los conductores, la disposición de las operadoras luego de la resolución emitida por la AMT fue restablecer el servicio. Estamos ya con estas tarifas trabajando normalmente. Los 35, la tarifa normal, los 12, los medios pasajes y la discapacidad, que es la de 10 centavos. Sin embargo, el panorama cambió en el sector de La Marín. En las paradas de buses se encontraba gran cantidad de personas esperando una forma de movilizarse. Venimos del sur y no hay nada de carro, nos toca estar transbordando y nos vamos hasta el norte. Algunos preferían caminar frente a la escasez de transporte público y otros optaron por desplazarse en camionetas, busetas, taxis o camiones. No, no hay buses. Van solo hasta aquí, hasta Marín Central. ¿De dónde vino usted? De Quitumbe. El corredor de la ecuvía solo se dirigía al sur de Quito. En el año pasado, varios funcionarios de la empresa de pasajeros informaban a la ciudadanía las rutas habilitadas. En los comprobantes ya constaba la nueva tarifa. Estamos pregados de aquí sin avanzar a donde nos vamos. Y ahora imagínense, logran la oportunidad, por ejemplo, se trata de estos paros, entonces cobran más, bastante. El mismo escenario se vivió en el norte de la urbe. Pocas unidades operativas, según el secretario de movilidad del municipio, se sancionará a las operadoras que no brinden el servicio. La suspensión, la intervención del operador o revocar los permisos de operación. En las calles también hubo presencia de agentes civiles de tránsito. Trabajando con normalidad ya que se está regularizando la ciudad. En el caso de los buses de la ruta Quito-Cantón-Rumiñahui, la operación también fue irregular. Informó Priscila Cadena.